¡Huevanse! 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 ¿Dónde vas? Puedes seguir tu camino Aunque puedo rogar más para que sigas tu domingo Quiero enamorar cuando juntos con mi vino ¿Ahora qué la dejas tú? ¿Qué será? ¡Huevido! ¡Huevanse! 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 Juntos nos vivimos ahora que la dejas tú y será mi vida No sufriré, me lloraré a recordarme de ti Yo pagaré ese dolor porque yo me enamoré No sufriré, me lloraré a recordarme de ti Yo pagaré ese dolor porque yo me enamoré De la vuelta, de la vuelta al otro lado no se irán a marear De la vuelta, regreso, date la vuelta de regreso, date la vuelta de regreso Me lloraré a recordarme de ti Yo pagaré ese dolor porque yo me enamoré No sufriré, me lloraré a recordarme de ti Yo pagaré ese dolor porque yo me enamoré Buena chispa La tercera es bocina Y muevanse, muevanse, muevanse ¡Hey! 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 ¡Hey Oye, se viene el cariño. Dice que no toman, sino chupan, dice, bastante cerveza. Ya, por este lado, sección. Sección donde traen cualquier candida, donde mandan las mujeres. La señora trajo su coja de cerveza. Por este lado, por favor. Donde mandan las mujeres. Ya, donde ordena al macho alfa. Ya, por este lado. Por allá, mi gran amigo Antonio. Atención, atención. Atención, los novios. Ahí está. Recibiendo el regalo. Recibiendo el regalo. Un bonito sofá. Yo creo que el día de hoy, Justi Merecido lo tiene. Antonio, ¿cómo se llama la pareja que te está regalando? No, me ha pasado la bocina. Y Maisuti. Yo quiero ver dónde están las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? En vivo, en vivo. Ahora será. Jorge Tullo, gracias por el cariño. Jorge Tullo acaba de traer tremendo regalo para los flamantes de Pozos. Ahí está. En vivo. Y esto es Caricias, Caricias de Amor para ti, Melú. Y suena el éxito. Todos bailando, todos gozando. Arriba todo el mundo. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Las palmas arriba. Es, 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 como dice la canción, oro ni tesoro, oro ni tesoro. Y esta vueltita, esta vueltita, esta vueltita todo el mundo. Mueva, mueva esta cintura. Mueva, mueva esta cadera. Mueva, mueva esta cadera. Solo le prometí amarte. ¿Cómo dice? Solo que pase te amaré por siempre. A mi corazón le prometí amarte. ¡Wey, wey, wey! Éxito, éxito la canción. Pase lo que pase te amaré. Y arriba, palmas arriba las solteras. Palmas arriba las solteras. Palmas arriba las solteras. Y los solteros ahora. Y esta vueltita. Y una vueltita. Y esta vueltita. Y otra vueltita. ¡Willy! Mueva, mueva la cintura. Mueva que mueva la cadera. Mueva que mueva. Willy, es el cariño de Jorge Truyo. Mueva, mueva. Y la manta. Mueva, mueva la cintura. Mueva, mueva la cintura. Sino que pase que amaré por siempre A mi hora es un pleno de ti Amarte Eso, muévanse, muévanse, muévanse Y así, así ¿Dónde está la gente más alegre? Muchísimas gracias Gracias, Padrino de Sorpresa Jorge Chuyo Y la señora Torilla Capacuti Hace lo que pase que amaré por siempre A mi corazón me prometí amarte Hace lo que pase que amaré por siempre A mi corazón me prometí amarte ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué bonito regalo! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Fue en vivo! ¡Fue en vivo! ¡Internacional! ¡Fue en la buena con el gordito! ¡Aguérenlo, quierenlo mucho! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Los demás aleven! ¡Arriba, la mano! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas que suenen! ¡Las manos arriba! Y los saludos van para los recién casados ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver señores Buenas noches, buenas noches por aquí Buenas noches, buenas noches por allá Y la gente De Puno que han llegado Por favor La gente de Mazocruz Capazo ¿Dónde está? Levante los bracitos arriba Mazocruz 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 Capazo arriba Capazo arriba Capazo arriba Y la gente Por ahí en el fondo son los Compañeros de trabajo Me dicen, compañeros de trabajo Claro que sí Es bonito compañeros de trabajo Y porque han venido Bastantes solteras Y que ya no hay maridos Ya no hay varones ¿Qué pasa? Bueno Dice Porque los éxitos Las canciones Esto es en vivo Un, dos, tres Bailando Un, dos, tres Gozando Y quiero ver arriba La palma Arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Tanto soporté Esa desventura Esa desventura Por aquel amor Tus amarguras Y resentimientos Tanto soporté Tanto soporté En el desventura Que el desventa sano Nuestro amor Se agarró Las fuerzas Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Bailando Moviendo la cintura Moviendo la cuallera Y quiero ver arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Muevanse, muevanse, muevanse Para los compañeros De trabajo Que le vayan a la palma arriba Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Muevanse Y como dije Ahora Tanto soporté Esa desventura Por aquel amor De tus amarguras Y resentimientos Tanto soporté Por tu amor Por ti Ahora ya me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza se amargó Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza se amargó Muevanse, muevanse, muevanse Para Antonio Y esposas felicidades La gente Y en la pata Yucuyo Arriba Yucuyo Arriba Yucuyo Los amigos de Mazocruz Salud, salud, salud Luis Salud Como la ceniza Como la ceniza Que desde el pasado Nuestro amor Se acabó La fuerza se acabó La fuerza se amargó Internacional Internacional Caricia Y arriba con el mundo Las palmas Ey, ey, las palmas Ey, ey, las palmas Ey, 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 las palmas Ey, eso sí ¡Muevanse, muevanse, 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 muevanse Estarás aquí Como dice todo el mundo fuerte Que no agarren que no se acabe Que no, que no, que no Nuestro amor que viva a los hombres Que no agarren que no se acabe Que no agarren que no se acabe Que no agarren que no se acabe Nuestro amor que viva a los hombres Y todos Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, gozando Grave Esto va en vivo para la gente linda Para la gente linda Un, dos, tres, gozando La gente dulce Y todo el mundo ríe y me dice Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Y donde está la gente Esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Salud, 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 salud Dice Que no agarren que no se acabe Que no agarren que no se acabe Como dice la chica Que es amor que viva a sus hombres Que nunca se acabe Y no agarren que no se acabe Nueva que mueva la cintura Nueva que mueva la cadera Nueva que mueva la cintura Nueva que mueva Dice Que no cabe, que no se cabe, nuestro amor que viva tus ojos, que no cabe, que no se cabe, nuestro amor que viva tus ojos. Nos vamos para Bolivia, y la gente del Perú, arriba el tango, y se las palmas, las palmas, arriba, los rasos, arriba, y esa vueltita, las mujeres, y esa vueltita, las mujeres, y esa vueltita, las mujeres, y esa vueltita, las mujeres. Ahora que tú, me estás a mi lado, estamos separados, aún pienso en ti, me mando perdido, y te río con otro, me abarga la tristeza, aún pienso en ti. Mi corazón es de piedra, es de acero, 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 para no llorar. ¡Ey! 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 ¿Y dónde está la gente más alegre? Quiero que le digan con las manos, arriba el tango, por el fondo, ¡salud, salud! Y la gente de Japazo Mazocruz, la gente de Yunguyo, y los compañeros de trabajo. ¡Ey! 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 La palma, la palma, la palma, ¡eh! Las palma, ¡eh! Las palma, ¡eh! Y las mujeres, y esa vueltita, las mujeres, y esa vueltita, las mujeres, y esa vueltita, las mujeres. ¡Ey! ¡Ey! Para que tú, me estás a mi lado, estamos separados, aún pienso en ti. ¡Cantela, somos dos, dice! Cuando me olvido de un día con otro Habla la tristeza, no pienso en mí Mi corazón Fue esta piedra Fue este áncer, no sé de tal Para no sentir Mi corazón Fue esta piedra Fue este áncer, no sé de tal Para no llorar Así Por eso te digo mujer Escucha mi corazón Sufre y llora Por ella Muévase, muévase Y la gente más alegre No le maten la cerveza Lo cantamos por allá Arriba, arriba, dice Mi corazón Fue esta piedra Fue esta piedra Fue esta piedra Para no llorar Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dice Arriba, mi gente de Yunguyo La gente hermosa de Juliaca Y la de Pomata, Juli Le matemos la mano La gente ya pasó Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y esa vueltita Las mujeres Esa vueltita Los varones Y esa vueltita Las mujeres La poñerita Por favor La poñerita La poñerita Y esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Con esta palmetida Una cosita Dímelo Eres jugadora Proyectadora Así dicen Todas tus amigos Quiero que canten todos Entonces me voy en busca En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Un punto fuerte Entonces me voy en busca En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Urgente 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 otro amor Y que sea solita Urgente una cerveza Y que sea soltera Hijo del puto arriba Le matemos las manos Arribadizo Saltando, saltando Hey, hey Saltate, saltan Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltate, salta La vueltita Esa vueltita Eso Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Bonitos de acora Cuenta, dios, cuente Es más valiente Critica Comenta mal de ti Jorge, Jorge Eres jugadora Mentirosa Eres aprovechadora Así dicen Todos tus amigos Entonces me voy en busca En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy en busca En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Eso, eso, eso Urgente una cerveza Urgente otro amor Se llama el éxito Y arriba Palmas arriba a las mujeres Palmas arriba a las mujeres Palmas arriba a las mujeres Y los varones arriba Dices Entonces me voy en busca En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy en busca En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Sírvete lleno Chupa rápido Y ese sigue vengando Lo recién casado Y arriba ¡Y Antonio! Arriba 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 Mira cómo baila La mujer Mira cómo baila Ella Mira cómo baila Ella Mira cómo baila Ella Un saludo corrida para Pablito Para Pablito A Pumaita Centro Poblado de Chunco, Acora La familia Está presente la gente de Acora ¿Por dónde están los amigos de Acora? Levante la mano La gente en platería La gente y lave Y lave corazón toda la vida Claro que sí Chucuito Chucuito corazón Cajas reales Salud, salud Ahí está Cajas reales Claro que sí, caramba Lo bailan y lo gozan Junto A sus padrinos Y este caricia De amor Arriba las manos, señores Arriba, arriba las manitos Buenas noches Salud con la cerveza por ellas Porque esto es La Cucu Internacional Grupo Caricia Arriba las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Porque las canciones, los éxitos, no podemos parar O del mundo arriba, ahora sí Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Baila que baila, baila que baila, así, así, goza que goza, así, así, baila que baila, así, así Dímelo, 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 éxito, cantamos Y no hay razón por la razón, pero no hay razón para que baila, mi destino será así Ya no puedo más amarte, triste será mi destino, márchate pues se acorde. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cereza? De olvidar con las manos arriba ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Y todos arriba! Toma, reside Toma, reside Toma, reside L.U. ¡Salud, salud, mis hermanos! ¡Quieres que yo no sigo en el vivo, solitario, su reino del recinto! ¿Dónde está la familia Jontori? ¡Díselo! Arregué y no volví, sé, triste, lloró, sofrí, despedida No te importó mi saliva, pero no ha sido tu lucha Sabes muy bien que yo tengo, pero al final te olvido Y no hay razón para tu interés, yo decido ser así Dímelo, 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 dímelo Ya no puedo más amarte, triste será mi destino Márchate y vuelvo a correr Ya no puedo más amarte, triste será mi destino Márchate y vuelvo a correr 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 Ya no puedo más amarte, triste será mi destino Márchate y vuelvo a correr Arriba, arriba, arriba Y en este sentido, caricias de amor Y todos, arriba, arriba La cerveza, salud, salud con la cerveza Todo el mundo arriba Y todos bailando, todos gozando Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! 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 ¡Y las mujeres! ¡Y esa vueltita a las mujeres! ¡Y esa vueltita a las mujeres! ¡Y esa vueltita a las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Rico! ¡Y las palmas se arruinan del gusto! ¡Y las palmas se arruinan del gusto! ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Hay o no hay? ¿Quién manda ahí a esta fiesta? ¡Los hombres, las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡A ver, levántame la mano! ¡Levántame la manito! ¡Las mujeres que trabajan en Arica, Chile! ¡Arica! ¡Claro! ¡Arica, Chile! ¿Volveremos algún día, sí o no? ¿Qué día haciendo por aquí? ¡Están farreando! ¡No! ¡No farrean! ¡En Bolivia farrean! ¡Acá andan con copete! ¡Un saludo cordial para Antonio y esposas felicidades! El día de hoy está tomando cervecita Ahí está la gente linda de Yunguyo ¡Felicidad! ¡La gente de Capazo, Mazocruz! ¡Que levante la mano arriba a ver a la gente de Capazo, Mazocruz! ¡Ay o no hay! ¡Solamente una! ¡Mazocruz! ¡Dios mío! ¡Dos, tres! ¡Mazocruz! ¡Quiero tocar! ¡Quiero tocar! ¡Quiero tocar! ¡Ya! ¡Listo! ¡Una parronita para chicos! ¡Se viene la banda! ¡La banda! ¡Heroica! ¡Gracias papá! ¡Uy! Por eso me da gusto Pero ven arriba Como dice ahora fuerte. Cándanos en la que viví, y yo quiero feliz. Cuando yo te conocí, más y más en el amor. A pesar de sufrimiento, conquiste mi corazón. Hablamos todo mucho tiempo, y mirar ya somos él. ¡Cándanos todos! Y vas a ser mamá, y hoy seré mamá. ¡Felices cantaremos que viva el amor! ¡Cándanos todos! Y vas a ser mamá, y hoy seré mamá. ¡Felices cantaremos que viva el amor! ¡Tú lo pon las palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú lo pon las palmas! ¡Hey! ¡Hey! Aunque no gire tu papá, no me importa lo que digan hermanos. Yo no voy. Para afirmaciones Ramírez. Los únicos originales. ¡Buena, carrito! ¡Buena, buena Ramírez! ¡Y todos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba. ¡Hey! ¡Hey! Las palmas que suenen. ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba del mundo. ¡Huevanse ya! ¡Huevanse ya! ¡Huevanse ya! ¡Huevanse ya! ¡Huevanse ya! Así como anoche. Así como anoche. ¡Huevanse igual! ¡Y ahora estamos! ¡Huevanse ya! Felicidades para los recién casaditos y luego, luego, y luego se viene el chuculú. ¡Felicidades para los recién casaditos y luego, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Eres falsa, orgullosa, abichosa y mentirosa Y no eres nada, porque nada más estás tú Y no sabes, te diviertes y te embriadas hasta perderte No te importa el amor que yo te doy Toma, recibe, y toma, recibe, toma, recibe Para el Padrino Sartreza, Jorge Tullo ¿Dónde está el Padrino Sartreza? Levanten brazo arriba Arriba, Jorge Tullo La gente y Anapata Y un puño Y un puño corazón, así Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, bonita, mueva 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 Suena, suena en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, ¡y! El éxito, la canción número uno del momento, lo cantamos para los recién casados, y gracias a Agustino Contori, mi esposa, a la doble, mi chata, y la banda de arriba, todo mi ser, ué,ts... a la rueda, la justa, la gente de Abaná. Ué, martesita, Absurrecita,wardecita... ¡Farrayago! Ué Raizago. La gente del Abaná. Ahí está, parastation, Ronda de Díaz. Para afirmación de Ramírez. Por 21 cariño. Dices que lloro por tu amor. Desmentiré la mentira. Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Mala no se recuerdo, amor Mala tu vida Fui semana contigo Por eso ya no me quiero Dímalo, dímalo ya, ahora Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Mala no se recuerdo, amor Lo malo hay que olvidarla Tuviste mala conmigo aquí Por eso ya no te quiero Dímalo, dímalo ya, ahora ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? No malo no se recuerdo, amor Lo malo hay que olvidarla Tuviste mala conmigo aquí Por eso ya no te quiero Dímalo, dímalo, dímalo Sí, y todos arriba Todos bailando Todos besando Para sus hermanos El novio Ahí está Para toda la linda gente de Juli Para Faustino Connori Y su esposa ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Hueso, hueso, hueso ¿Dónde están las solteras? Dices que lloro por amor Dices mentira, mentira Dices que lloro por amor Dices mentira, mentira Tu mano no se recuerda amor, como no hay que olvidarla Tuviste mal a conmigo así, por eso llámate claro Póngase, póngase Tu es que lloro porque amor, se supiera mentira Tu es que sufro porque amor, se supiera mentira Tu mano no se recuerda amor, como no hay que olvidarla Tuviste mal a conmigo así, por eso llámate claro Ya no te quiero Eso, 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 todos bailando, todos gozando Así, así, así Tu mano no se recuerda amor, como no hay que olvidarla Tuviste mal a conmigo así, por eso llámate claro Tu mano no se recuerda amor, como no hay que olvidarla Tuviste mal a conmigo así, por eso llámate claro Tu mano no se recuerda amor, como no hay que olvidarla Una milleta de canciones por lo menos dos horas Así que para que bailen ustedes el día de hoy Así que para que bailen ustedes el día de hoy